Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. E-Loud Systems, empresa líder en automatización de iluminación, mantenimiento eléctrico de edificios y obras, atención a consorcios y arquitectos, líneas de contacto, celular, 11-6857-8708, Instagram, arroba, e-Loud Systems, e-mail, e-Loud Iluminación Inteligente, arroba hotmail.com. Frente a Voz. Porque no nos escondemos, porque siempre estamos con vos, porque decimos las cosas de frente. Frente a Voz. En Conexión Abierta. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Frente a Voz. Nos encontramos nuevamente, que puedo estar otra vez con ustedes. El jueves pasado estaba en la cama, enfermísima. Me dejó la primavera, entre los cambios de temperatura, que un día es verano, que el otro día es invierno. Estaba muy mal, por eso no pude venir. Pero hoy estoy muy feliz de reencontrarme con todos nuestros oyentes, quienes están del otro lado. Y bueno, obviamente darle la bienvenida a todo el equipo. Hoy no tenemos a Mel en la conducción acompañándonos, pero le mandamos un saludo. También se le complicó mucho llegar a la radio, pero el jueves próximo sí vamos a estar las dos nuevamente en el programa. Bueno, saludamos a todo este equipo maravilloso. A nuestro productor general, Daniel Guzmán. Bueno, yo como productora artística y conductora, Agostina Vásquez. A nuestros columnistas, que hoy vamos a tener unas columnas espectaculares, porque tenemos con Tom Grosso toda la información de cine, un momento pochoclero donde nos va a traer lo que ustedes quieran saber para este fin de alguna película, una recomendación. Ahí veremos qué es lo que tiene preparado para este nuevo programa. Y con Edelmiro, columnista en deportes, vamos a tener la sección mundialista que se estrena hoy, Frente a Voz Mundialista, porque se acerca el mundial. Falta muy poquitito. Y bueno, vamos a enterarnos de todas las novedades de acá y de cara a lo que se viene, ¿no? También queremos saludar a Tere, nuestra operadora, que está ahí haciendo magia para que salgamos al aire y podamos estar frente a Voz y frente a ustedes. Bueno, y queremos saludar a Colprin, Piacenza y también Allow Systems, que son nuestros auspiciantes que están en cada programa con nosotros. Les cuento un poquitito porque, bueno, ya se empezó a nublar un poco el tiempo afuera. La verdad, está ahí. Y hace mucho calor, pero se nota la humedad y que va a explotar esto en alguna tormenta. Así que en minutos nomás les voy a estar adelantando cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Pero antes me gustaría hablar de la primer noticia también que tenemos hoy, que es lo más importante, lo que está pasando en el tránsito, en este momento en el centro porteño, en la capital. Hay un caos total. Si se están acercando a los alrededores de 9 de julio, les recomiendo que lo hagan en subte. O, bueno, si intentan llegar justamente a la 9 de julio, en este momento no se puede porque está cortada, el metrobús está cortado. Hay manifestaciones, los piquetes comenzaron en la mañana y parece que aún no aflojan y que inclusive puede realizarse un acampe. No sabremos si esto va a pasar hasta la noche. Están decidiendo qué van a hacer, pero probablemente se queden ahí las unidades piqueteras y continúen también quizás todo el día de mañana. Así que atención si tienen que estar en este momento en el microcentro o llegar, salgan con tiempo porque estábamos justamente viendo noticias de que mucha gente no ha llegado a sus trabajos o no ha podido acercarse. Las personas incluso que tienen locales sobre la 9 de julio donde están las manifestaciones estaban muy enojados porque, bueno, no es lo mismo abrir el local un día en estas condiciones que nadie quiere ir, nadie quiere pasar por este lugar. Así que, bueno, yo la verdad llegué en subte y llegué bien, pero hay que salir con cuidado también y con precaución porque están todos ahí como locos en la calle. Así que a salir con paciencia si en este momento usted tiene que acercarse para el centro porteño. Les cuento un poquitito de qué va justamente el piquete. Estos movimientos piqueteros realizan una jornada de protestas que es a nivel nacional. No solamente es lo que está ocurriendo aquí en este momento en la 9 de julio, sino que estábamos viendo también cámaras hace un ratito en diferentes medios de lo que está pasando en Mar del Plata, en otros lugares donde también hay diferentes manifestaciones que son por las mismas medidas, ¿no? Tienen que ver justamente con el pedido de planes sociales, de que se cumplan. Son diferentes movilizaciones en contra. Bueno, en este caso justo ayer la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y los referentes de la unidad piquetera han tenido una negociación, pero no han llegado a ningún acuerdo. Así que tiene que ver con esta negociación para ver si finalmente se da lo que están pidiendo, ¿no? Veremos. Es un reclamo por mayor asistencia social, incumplimiento de la entrega de alimentos a los comedores, actualización del salario básico, entre otros puntos también que están allí. Así que veremos qué sucede. Vamos a estar al tanto. Por otro lado, bueno, les cuento ahora sí, vamos a ir para el lado del tiempo, ¿no? En este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya son las 15.06, ya el tiempo, ya comenzamos recién nomás. Pero bueno, 15.06, 28 grados en este momento. O sea, mucho calor, ¿no? Se siente, como les decía, hay mucha humedad también. Así que si se hicieron la planchita, les digo que mucho no va a durar. Pero bueno, está mayormente nublado el cielo. Y si querés saber cómo va a estar este fin de semana, te cuento. El viernes, 20 grados la mínima. La mínima 20 grados. La máxima 29, el cielo parcialmente nublado. El viernes, por ahora, no va a llover, ¿sí? Estas son las novedades. Recién el sábado, que la mínima es 20 grados y también 29 la máxima, igual que el viernes muy caluroso y bastante húmedo. Bueno, recién el sábado por la noche pueden haber posibilidades de tormentas aisladas, ¿sí? Así que recién ahí va a haber que descolgar la soga por las dudas, porque además el domingo sí se sabe que hay tormenta. Así que yo les recomiendo que si tienen la ropa afuera, ya el sábado la sacamos por las dudas. Ahora ya veo que llueve el viernes. Estén atentos. No, a veces pasa. La primavera es muy cambiante. Bueno, y el domingo, como les decía, sí, tormentas aisladas durante todo el día, 20 grados y baja un poco la temperatura, porque la máxima va a ser de 26, ¿sí? No va a llegar a casi los 30, como estamos este fin de semana, casi rozando los 30 en noviembre. Y, bueno, igual ya se esperaba un poco el calor, porque tardó en llegar, venía como ahí amagando un día de calor, un día de frío. Nos han tocado también días mínimas bastante bajas. Así que, bueno, también es normal para la época que esto empiece a suceder, pero uno no está acostumbrado. Entonces te vienen los 30 grados de golpe en la vida cotidiana y decís, ¿qué está pasando? Así que, bueno, eso es lo que tenemos que ver hoy. Bueno, y ahora les cuento una noticia también que en el mundo del espectáculo, ayer, la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Argentina entregó los premios ACE, que son los premios, bueno, los prestigiosos reconocimientos que, en este caso, fueron para las temporadas 2021 y 2022 dentro del teatro, ¿no? Vinculadas a todo lo que es el teatro, ¿no? Para figuras, productores, directores y demás artistas que estén ahí en los teatros. La ceremonia se hizo en el Teatro Nacional y les cuento. ¿Quién fue el gran ganador de la noche? Aníbal Pachano. Sigue llevándose los laureles a Aníbal en el mundo del teatro ya desde hace tantos años y, bueno, ha sido muy reconocido porque se quedó con el oro tras ser distinguido como el mejor actor en musical y por las distinciones que recibió su obra Así Vuelvo en los rubros de iluminación y coreografía. Hay diferentes premios, recordemos, para todo, ¿no? También hubo premio para la categoría de drama dentro del teatro y el premio mayor fue para El beso de la mujer araña de Manuel Puig. En la misma línea, también el actor galardonado en este rubro fue Oscar Jiménez, que fue por la misma obra, que también se premió a Valeria Ambrosio como directora. O sea que la obra se llevó ahí también dos premios. Las comedias también fueron premiadas en la ceremonia. De esta categoría, el mayor premio se lo llevó La Poña, de Cristina Clemente y de Marc Angellet. La obra también se quedó con los premios de Mejor Actor y Actriz de Comedia. La dirección en ese rubro fue para Ciro Sorsoli por La Comedia Es Peligrosa. Y bueno, y después también hubo diferentes premios. Acá les estoy tirando así como los que nos quedamos en la pantalla y sobre todo lo que nos quedamos con lo más importante también, que es que Aníbal Pachano sigue a su edad ganando premios muy prestigiosos que lo convierten en un gran artista, que ya lo es, ¿no? Pero lo siguen convirtiendo en esta persona, en esta gran personalidad y en el teatro sigue dando que hablar. Bueno, con todo este calor que estábamos hablando, yo les cuento que este fin de semana, mejor dicho hoy, no el fin de semana, porque ya comenzó y hoy es el día, hasta el 13 de noviembre, pero hoy es la noche de las heladerías. Bueno, va a haber descuentos. La verdad, yo amo el helado y qué más lindo que este momento para disfrutar un rico helado. Así que los invito a todos a que se puedan acercar hoy, si quieren, pueden googlear cuáles son las heladerías adheridas, que igual son la mayoría, pero bueno, es justamente la edición número 38 de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se celebra del 7 al 13 de noviembre. Y hoy va a haber dos por uno de todo. Y también tenemos muchas sorpresas de cara al mundial, porque se está haciendo también el helado. Esto es increíble, ¿no? Pero para apoyar a la selección se viene el dulce escaloneta, ¿sí? Así que podés probar el dulce escaloneta y vos también apoyar a la selección, porque va a haber una promoción de dos por uno en cuarto de kilo con este nuevo sabor en diferentes heladerías. Bueno, y ahora hablando un poco del mundial, también en este día tan importante, tengo un tema preparado para ustedes que vamos a estar escuchando ahora con Tere. La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacorés, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virobés, la tramposa y saquimia, el 6 a 0 a Perú, y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Bueno, estamos escuchando La argentinidad al palo de la Bersuit, ¿no? Un temón que nos distingue a todos como argentinos y que queremos gritarlo a veces a gritos, otras veces no tanto. A veces sí hay que cantarla a gritos, otras veces estamos ahí medios peleados como argentinos. Pero bueno, ahora se viene algo muy lindo que es el mundial que es para celebrar todos unidos. Para justamente aunar las energías de esas grietas, de todo lo que haya. Y también les quiero contar con este tema que trajimos hoy. Es que hoy, 10 de noviembre, es el Día de la Tradición. Por eso es que estamos escuchando también esta canción. Esta popular celebración se estableció en homenaje al escritor José Hernández, que es el autor del Martín Fierro, que es una de las obras cumbres de la literatura gauchesca. Y bueno, nos cuenta toda la vida del gaucho y esto nos representa a todos nosotros. Así que me parecía lindo traerlo hoy para el Día de la Tradición. Que estamos celebrando hoy, 10 de noviembre. Y que como les decía, además de ser la tradición y todo lo que nos hace argentinos, el mate, todo, todas las costumbres, desde lo que somos, bueno, es importante que eso, que también cuando viajamos a los mundiales, nosotros somos un público, una hinchada, tenemos un calor, una energía que no cualquiera la tiene. Entonces, por eso, esto me lleva de cara ya directo a lo que vamos a hablar ahora, que es el mundial, ¿no? Que les estaba diciendo, porque falta muy poquito, estamos a 10 y el 21 de noviembre comienza, ¿sí? No falta nada, faltan 11 días para la apertura de Qatar 2022. Y de esta manera, quédate con nosotros porque vamos a ir al área del deporte y justamente a este momento mundialista. Frente a vos, una manera diferente para la apertura de Qatar 2022. Gracias. 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 Que en realidad no todo indica, sino que hay tres jugadores para un puesto. Están esperando lo que pase con Pablo Dybala y su evolución de la lesión, que no está al 100%. Esperando sumar algún que otro minuto con la Roma, la idea del jugador es ir directamente a Qatar y terminar su recuperación. Sabemos un Dybala que es importante para el entrenador, pero que no sabemos si va a poder estar con la lesión de Lo Celso ya eximido y marginado de la convocatoria. Y bueno, con Dybala pelean también. Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid. Y la idea de llevar un defensor más. Y ese defensor más podría ser Juan Foyt, que juega en el Villarreal, el ex Estudiantes de La Plata. Así que van a luchar por ese último lugar. Ayer jugó Foyt algunos minutos con el Villarreal. También Ángel Correa viene teniendo participación con el Atlético de Madrid. Habrá que ver. Habrá que ver porque Lionel Scaloni seguramente esperará lo máximo que pueda para definir ya el último puesto, que parece ser el único que queda sin definirse todavía. Igual, te digo, es complicada la decisión. No es nada fácil. Como vos decís, jugadores claves que están en diferentes momentos y por ahí como Dybala, que es un jugador que es necesario para la selección, pero hay que ver cómo llega. Porque si no llega tan bien, también a veces no, lamentablemente no rinden después. Pero bueno, no queremos estar en ese momento en los zapatos de Scaloni cuando tenga que presentar la lista final. No, claro, pero sí. La presión. Sí, me acuerdo. No, imagino la presión también que hay. Pero bueno, más tranquilo que otros años. Este año creo que, a diferencia de otros, la selección igual ya está muy armada. Entonces ya no hay tanto debate. Ya se sabía la lista ya mucho tiempo antes incluso. En ese sentido, sí, coincido. El grupo está bastante armado. Tenés un once que más o menos sale de memoria, excepto por la ausencia de Lo Celso. Pero el fenómeno de las lesiones es algo que están sufriendo los 32 participantes. Hay muchos lesionados en esta última parte del año con un calendario que fue muy apretado teniendo en cuenta que el Mundial se juega en esta fecha. Así que, bueno, veremos. Ya han salido, como te decía, varias convocatorias, pero hay ausencias muy importantes, no solo en Argentina con Lo Celso, sino también en otros seleccionados que han perdido grandes figuras. Pero bueno, así todo, esperamos que salga una linda Copa del Mundo, ¿no? Así es, bueno, el sueño de todos y que ya estáis muy próximos para todos los argentinos poder unirnos, como decía, como sociedad. Bueno, ¿algo más para agregar de este momento mundialista? Para cerrar la columna. Sí, para ir cerrando la columna de este jueves, se confirmó la fecha. En realidad la fecha ya estaba confirmada hace varios meses, pero se confirmó el horario de la última prueba que tendrá justamente la escaloneta ya en territorio árabe, más precisamente en Emiratos Árabes, donde jugará frente a esa selección el seleccionado que dirige Rodolfo Vasco Arroa Barrena, el miércoles que viene, miércoles 16, a las 12 y media del mediodía, la escaloneta va a tener su última prueba oficial antes del Mundial. Recordemos seis días más tarde el partido debut frente a Arabia Saudita, así que veremos que ya con un plantel que debería estar completo, hay que ver si el técnico no licencia a algunos jugadores que vienen, que jugarán tal vez en Europa este próximo fin de semana, pero bueno, ya con la selección en territorio árabe con plantel completo para disputar el último amistoso antes de la cita mundial. Bueno, genial Edelmiro, vamos entonces a ver qué pasa el próximo miércoles, mucha expectativa de este amistoso previo y de cara al Mundial, y bueno, vamos a seguir con este segmento que me encanta, me encanta el Mundial, me encanta la euforia que se vive, así que nos vemos el próximo jueves para este Frente a Voz Mundialista. Muchas gracias. Gracias a vos, nos vemos el próximo jueves con todas estas novedades tanto del partido como lo que deje la lista y la previa del comienzo de la Copa del Mundo. Te mando un beso grande. Un saludo muy grande. Y ahora, atención, porque así vamos de tema en tema. Este fin de semana que te dije que iba a llover probablemente, ¿no? Y bueno, cuando llueve está lindo, cuando no también, pero me parece que es un fin de semana que por ahí aparenta ser muy pochoclero, sobre todo el día domingo, y es por eso que vamos a ir a este momento pochoclero para los que les gusta ver una peli cuando llueve y para los que no también. Así que vamos a ir a ver qué nos tiene preparado Tom y Tere. Seguinos en Instagram y Facebook. Me va a decir Tom. Hola, Tom. ¿Cómo estás? Tom y Tere. Hola, buenas. No sé si se me escucha. Ahí sí. Te escucho un poquito bajito, pero yo voy a subirte el volumen. Ahora sí, hablame de nuevo. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, no? Estábamos escuchando... Ahí está. Tenía un par de problemitas técnicos. Pero bueno, estábamos escuchando música de una película, ¿no? Del tráiler de una película que fui a ver el fin de semana pasado, una película muy interesante, de un director muy interesante, ¿no? Alguien que ha tenido una trayectoria bastante grande. Estamos hablando de Alejandro González Iñárritu, director que capaz, posiblemente, oyeron nombrar alguna vez un director mexicano, pero si no lo oyeron nombrar, seguramente sus películas sí. El Renacido con Leonardo DiCaprio, Birdman, ganadora del Oscar en el 2014, si no me equivoco, con Michael Keaton, Babel con Brad Pitt y yéndonos a sus primeras películas, Amores Perros, película nacional de México, con Gael García Bernal, un director que ha trabajado toda la vida con actores enormes. Bueno, nos trae su última película y tiene un nombre interesante, tiene un nombre muy interesante, porque yo durante toda la película trataba de adivinar el por qué se llama así, se llama Bardo, o Falsa crónica de unas cuantas verdades. Largo encima el título. Largo, largo nombre, largo título. Pero bueno, es interesante porque yo durante toda la película trataba de entender por qué se llama así. Y sí, lo terminé entendiendo, pero no se los voy a explicar, se los voy a dejar a la sensación de cada uno, a que cada uno vaya e interprete lo que significa el título de la película, porque es una película que es interpretativa, sensorial, no es una película común que podés encontrar en la tele cualquier día. De hecho, dudo muchísimo que esta película se pase por televisión más, aparte de por durar tres horas, una duración bastante larga que se sintió, hay que admitirlo, lo sentí, sentí las tres horas, pero no la sentí de mala forma. No la sentí de mala forma, porque la verdad que me dejaba atrapado, me dejaba atrapado, sabía que estaba larga, pero me tenía atrapado, y eso también es parte de la fotografía hermosa que tiene la película, una película que tiene la verdad una fotografía muy pero muy linda, que te hace quedarte ahí atrapado en la pantalla y ver qué onda. Pero bueno, Iñárritu nos trae una película que es básicamente basada en la sensorialidad que tiene él con su propia vida. Bardo es difícil de explicar de qué trata la película, pero trata de un hombre mexicano director que vivió toda su vida en Estados Unidos y ahora quiere ir a buscar a México sus propias raíces, quiere ir a dirigir hasta México y bueno, tiene una lucha interna contra sí mismo sobre quién es y sobre qué es lo que tiene que hacer. Tengo que admitir que la vi el jueves, el jueves pasado la vi y no, creo que el lunes, estoy un poco perdido con los días. La vi el lunes y hasta ayer estuve todavía pendiente y pensando en la película por lo que me dejó marcado a mí mismo. Me hizo pensar en mí mismo, replantearme cosas sobre mí mismo, sobre cosas que hago en mi día a día y cómo quiero seguir con eso. Es una película que te deja pensando. nos va a dejar flasheando terriblemente. Decís vos, pero nivel replanteamiento existencial, una cosa así. Me sentía raro cuando venía viajando desde Capital que la fui a ver a un cine hermoso que se llama El Cine Lorca que también recomiendo ir a verla ahí, está sobre Avenida Corrientes. Pero bueno, la verdad es que la película me dejó todo el viaje pensando en esto y eso está bastante bueno porque es una película que te deja pensando y qué mejor que ver una película que no termina con los créditos, ¿no? Qué mejor que es una película que pasan los días y la seguís pensando y te dan ganas de volver a reverla para poder encontrar ciertas cosas que te dejaron ahí colgando. Porque si bien cuando salí al cine dije, no pienso volver a ver esta película nunca más porque es muy larga y me cansó, con el pasar del tiempo dije, la voy a ver de vuelta. La voy a ver de vuelta porque necesito verla de vuelta, no porque quieran. De última se puede ver en dos veces para los que no son fanáticos de por ahí o son un poco ansiosos de estar tres horas sentados, la ves una hora y media, una hora y media si está en una plataforma, digo, en el cine no, pero bueno. Totalmente, si está en una plataforma puedes hacer eso, pero igual, hay gente que se clava series de ocho capítulos de una hora cada uno de golpe para ver una película de tres horas, no se pueden quejar, lo dijo James Cameron cuando está por estrenar Avatar 2, esa frase de se bancan una serie entera y no se van a bancar mis películas de tres horas. Además, como vos decís, entonces la película es muy recomendada, por más de que dure tres horas, vale la pena quedarse ese tiempo ahí en el cine, está en el cine en este momento, ¿no? Está en el cine actualmente, pero dentro de unas cuantas semanas se va a estrenar por Netflix, no sé exactamente la fecha, pero dentro de muy poco, porque es una película producida por Netflix que fue a los cines por un par de semanas al igual que a Argentina 1985, que estuvo tres semanas en cine y después pasó a Plataforma, algo parecido, ¿no? De hecho, es una de las fieles competidoras al Oscar posible en contra de nuestra querida Argentina 1985, así que tenemos competencia contra México este año. Bueno, bien, pero está buenísimo que haya diferentes países ahí compitiendo y que estén buenas las películas, también de que se mueva la industria del cine de cada país es genial. Totalmente, aparte, como digo, es una película, si bien es muy mexicana, o sea, es muy para los mexicanos, yo que soy argentino la entendí y la sentí, la sentí de una forma diferente. Después te vas hablando medio pinche caprón, tipo todo mexicano, ¿no? Me imagino también. No tan así, pero bueno, es una película muy linda de ver, la recomiendo mucho ver en cines, porque como digo, es una película muy sensorial, es una película mucho de lo que sentimos, lo que siente el personaje y lo que siente directamente Inhérritu, porque para mí es una autobiografía de él mismo que se fue planteando y fue escribiendo el guión a medida de pensamiento que va teniendo durante su vida. Así que bueno, mi recomendación para este fin de semana es bardo o crónica de unas cuantas verdades. Y se puede decir entonces que te vas con un poco de bardo en la cabeza después de verla, ¿o no? Replanteándote... Por ahí va el nombre de la película. Bueno, buenísimo, Tom. Una gran recomendación entonces para quienes quieran ir a ver algo diferente que los deje pensando y que en este momento lo encuentran en distintos cines. Totalmente, totalmente. Gracias. Nos vemos el próximo jueves como siempre en este momento pochoclero que me encanta. Hasta el próximo jueves, Tom. Hasta el próximo jueves. La próxima vengo con una sorpresa para los fanáticos del cine. Ah, bueno. Bueno, tenemos sorpresa. Buenísimo. Me encantan las sorpresas. Veremos qué sucede. Gracias, Tom. Chao. Bueno, y ahora nosotros vamos a ir a una tanda para seguir metiéndole ritmo a esta tarde y vamos a irnos con una gran cantante que nos trae este tema bellísimo que se llama ¿Qué pasó? de Paula Cabrero. Enseguida volvemos. Quédate en el programa. Enseguida volvemos con más Frente a Vos. Mira como tú solito volviste ahora te arrepentiste no tienes chance conmigo perdiste traicionarme tú nunca debiste ¿Qué pasó? Que ahora te preocupas antes no te importó debe ser que alguien rompió tu corazón todo lo que me hiciste ahora te toca a vos No te acuerdas que te llevaste los mejores momentos de mi vida Ajá Yeah, yeah, yeah Y te fuiste con alguien que ni tú conocías Ajá Te llevaste los mejores momentos de mi vida Ajá Ajá Yeah, yeah, yeah Y te fuiste con alguien que ni tú conocías Ajá Yo recuerdo cuando decías no te fallaría Fueron los días más lindos de toda mi vida Me recuerdo cuando miramos para adelante Y ahora tengo que pensar en olvidarte Yo no sé si eligiéndola tú decidiste bien Pensaste que ibas a estar mejor, bebé No es mi culpa que tú sufras esta vez Tienes que entender que Yo no sé si eligiéndola tú decidiste bien Pensaste que ibas a estar mejor, bebé No es mi culpa que tú sufras esta vez Tienes que entender que Te llevaste Te llevaste los mejores momentos de mi vida Ajá Yeah, yeah, yeah Y te fuiste con alguien que ni tú conocías Conocías Ajá Te llevaste los mejores momentos de mi vida Ajá Yeah, yeah, yeah Y te fuiste con alguien que ni tú conocías Ajá Tú siempre me dabas luz Ahora me siento oscuro El amor se aleja como de aquí en Moscú Por tu falta de actitud y llena de la multitud Y así no Bebé Yo no sé Si eligiéndola tú decidiste bien Pensaste que ibas a estar mejor, bebé No es mi culpa que tú sufres esta vez Tienes que Te fuiste Los lunes de 10 a 12 Vale la pena Actualidad Espectáculos Música Deportes Solidaridad Vale la pena Con Daniel La Tota Santillán Por Radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual La noche permite reencuentro La música te conecta Conexión Abierta Tu radio 24 horas online Los mejores sonidos de los 70 los 80 y los 90 suenan en Conexión Abierta Conexión Abierta donde vos estás Presenta este bloque E-Loud Systems Empresa líder en automatización de iluminación Mantenimiento eléctrico de edificios y obras Atención a consorcios y arquitectos Líneas de contacto Celular 11 6857 8708 Instagram E-Loud Systems E-Mail E-Loud Iluminación Inteligente arroba hotmail.com E-Loud Systems La iluminación inteligente que estabas esperando Música Seguimos con más Frente a Vos Música Bueno Seguimos Enfrente a Vos y para animar la tarde tenemos una invitada muy especial que ahora les cuento quien está acá acompañándonos para este segundo bloque pero antes les digo que auspicia este bloque Colprim Agencia de Turismo Paquetes turísticos turismo estudiantil traslados ejecutivos viajes a todo el país contactate al teléfono 4294 4744 o a www.colprimviajes.com.ar y hace tu reserva También saludamos a la firma Piacenza que es la nueva indumentaria masculina de autor que propone en cada diseño un estilo innovador con tintes europeos y que viene a marcar tendencia Podés ver toda la colección de Piacenza en Instagram arroba piachenza ok guión bajo Los invitamos a que puedan ver esta marca bellísima de indumentaria masculina y gracias también a E-Loud Systems que nos acompaña desde el primer programa de Frente a Vos todos los auspiciantes y ahora sí con los auspiciantes listos les cuento que tenemos a nuestra invitada como siempre en este segundo bloque de entrevistas hoy en Frente a Vos en un mano a mano con nosotros Paula Actar actriz bienvenida hola buenas tardes ¿cómo te va? bien bien todo bien bueno muy felices de tenerte acá con nosotros de que nos cuentes un poquitito de tu carrera como actriz de todo lo que vos quieras bueno en primer lugar vos estás haciendo una obra en este momento sextario sí estamos todos los sábados a las 22 horas en el Teatro Border bueno está buenísima porque se trata de en realidad son dos sectas una secta es de los 70 que es en la que estoy yo que está resistiendo a la invasión de los reptilianos y la de la secta actual sería más las cosas que pasan actualmente bueno en la secta de los 70 en la que estoy yo somos más digamos estamos más afectadas por el patriarcado y la actualidad es más por el feminismo pero bueno cuando vengan a ver la obra la van a entender mucho mejor claro bueno sí pero habla de diferentes sextas por eso el nombre claro en realidad el vínculo que une la secta es que el de la secta actual es el hijo de la secta de los 70 sí para que se entienda ah ok bueno ahí vamos y los dejamos abiertos también a que el público pueda ir claro que vengan a vernos así entienden en la obra cuántos actores y actrices son somos 16 en escena bueno un montón sí bastante y hace cuánto que están con la obra estuvimos todo el mes de octubre en el teatro border también y ahora volvimos en noviembre y bueno esta sería la segunda función ah buenísimo bueno volver también está bueno quiere decir que han tenido una buena respuesta seguro y todo sí 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 gracias a dios sí tuvimos buena aceptación del público y bueno es interesante la obra porque bueno muestra diferentes facetas de la de las historias de cada personaje y bueno y muestra las realidades sobre todo la secta actual las realidades bueno del comportamiento en sí sobre el tema del feminismo y en la secta de los 70 la influencia del patriarcado sobre las las personas que estamos en las sectas mi personaje es de una ex militar que buscó ahí digamos en la protección de la secta y bueno nada y vos cómo te sentís encarnando este personaje bien bien o sea totalmente diferente a otros personajes que hice obviamente pero no está bueno está bueno es interesante y sobre todo el tema en sí de lo que trata la secta nuestra los temas que hablan en sí bueno es algo entonces que te gusta hacer te gusta ponerte en ese papel me imagino y hace cuánto que lo venís preparando este personaje mira lo fui construyendo a medida que íbamos ensayando porque bueno como te digo es una ex militar que va a buscar la protección en la secta y bueno o sea digamos que generalmente yo trato de sacar tips o cosas de las personas en general cuando voy por la calle o en algún lugar y bueno tiene algunas cosas de algunas situaciones que vi en la calle y observé a la gente pero digamos que no me costó mucho pero bueno traté de trabajarlo a medida que íbamos ensayando y viéndole diferentes matices al personaje eso es muy del actor ¿no? voy a interrumpirme voy a ir para otro lado pero de poder yo iba a decir ¿no? a la hora de construir un personaje una de las cosas que hacen también a veces ustedes que por ahí lo tienen ahí como recurso es observar ¿no? en la calle hay una bueno somos tantas personas y tan distintas y con tantas características que me imagino que tenés un abanico muy amplio al mirar ¿no? y eso ¿cómo es? te pones a observar por ahí vos siempre que tenés un rol en una obra vas a este recurso de mirar a la gente en la calle o cómo es otra manera para armar tus personajes mira generalmente lo hago todo el tiempo cuando salgo a la calle a algún lado a un shopping o a comer a algún lado trato de observar porque es como una o sea en mi caso particular es una forma como para tener distintos tips como te dije objetos o talks que tiene la gente que yo también los tengo obviamente todos los tenemos y de esa forma es como para mí buscarle o sea en mi caso a mí me gusta darle un un matiz diferente a cada personaje que hago yo o sea digamos saco mi personalidad para darle vida al personaje que estoy interpretando y sí supongo que los actores tenemos eso de observar mucho y aprender no solo de la gente sino de de algunas otras actores también sacar cosas claro tal cual eso está buenísimo porque vas armando la estructura de personaje en un camino ¿no? a diario y ahora quiero que me cuentes un poco de tu carrera ¿no? desde que comenzaste hasta hoy bueno yo comencé estudiando en el Centro Cultural San Martín o sea en realidad es un taller en el Centro Cultural San Martín con el profesor Jabor Rocha y después pasé a estudiar en particular con él porque me pareció copado divertido y el cual aprendí muchas cosas al menos yo aprendí bastante con él y después bueno generalmente antes de eso yo trabajé como extra en algunas películas y cosas y después bueno tuve la oportunidad de participar de una obra que se llamaba Tropiporno que fue la primera obra de teatro en la que estuve que era comedia también y fue divertido fue divertido y como experiencia me sirvió bastante porque digamos era mi primera obra en la que estaba y lo disfruté mucho hace mucho fue la primera obra o sea esta obra de la que estás hablando yo en el me acuerdo en el 2018 si no me equivoco comenzaste en el 2018 tu carrera digamos a profundizar como actriz antes trabajé como extra claro o era más digamos de cámara frente a cámara actuación ahora es más en teatros pero también te viste en películas y demás si, si en las películas participé como extra claro y te gustan ambas cosas tanto la actuación frente a cámara como en un teatro si, si, si está buenísimo o sea son totalmente diferentes las dos situaciones y todo el contexto y el público también pero ¿hay alguna que te guste más o que aspires más de ahora en más a seguir por ese lado o que tenga una preferencia si me gustaría el cine o sea la pantalla grande está buenísima me gustaría incursionar por ahí también aparte del teatro que está buenísimo me encanta pero me gustaría por el cine y bueno también participé como extra en un video de Woz el cantante ah mira si que estuvo bueno estuvo bueno el set de filmación toda la buena onda la producción linda experiencia también además Woz que es un genio un grande la verdad su música es impresionante bueno y además en tu carrera en algún momento tuviste algún momento de frustración algún momento en el que digas no, no quiero seguir por acá voy a buscar otra cosa o no sé si vos te dedicás solamente a la actuación o tenés también otras no sé a veces hay gente que hace de todos solamente te dedicás a pleno a eso le pones todas las fichas ahí si yo actualmente le pongo todas las fichas a esto pero si si frustraciones tenemos todos y si el artista además bueno pasa en la vida en la vida diaria no es solo el artista pero a veces los artistas nos vemos muy reflejados en las frustraciones por los casting las audiciones que son bastante ahí duras tal cual si, si, si no se me pasó de ir a veces a casting o sea me pasaba sobre todo al comienzo que le da la persona a todo el mundo sentir frustración viste cuando te dicen bueno te vamos a llamar al comienzo vos esperás que te llaman y no te llaman nunca gracias por venir viste estuvo perfecto lo hiciste hermoso todo pero después te llamamos y vos decís bueno pero lo hice bárbaro me está diciendo lo hice joya después te llamó y nunca te llaman pero es algo si la gente que por ahí muchos están escuchando del otro lado y se sienten identificados o identificadas con esto y es algo normal si, si con el tiempo te acostumbras yo me acostumbré hoy en día voy a un casting y te dicen bueno estuviste muy bien gracias por venir y nos contactamos con vos y bueno la toma como está todo bien sin haberse y generalmente cuando vas a un casting ellos ya tienen un perfil preestablecido de lo que están buscando entonces con el tiempo uno lo va aprendiendo y bueno lo tomas con con total tranquilidad de hecho yo estuve el lunes este en un casting y no, estuvo bueno pero como te digo ya viste no, no, no no estoy esperando ahí me van a llamar si me llaman genial y bueno y por ahí eso fue como una manera de bajar un poco no sé la expectativa ¿no? esto que vos estás diciéndome que por ahí haces ¿no? digo es tu recurso ¿o no? sí, sí, sí con el tiempo lo aprendí como te digo al comienzo sí me costaba mucho y lo padecía bastante esperar que me llamen y no me llamaban y bueno de hecho además uno se vuelve loco quizás es como es peor porque te pones ansioso o ansiosa y quizás desvías la energía incluso tal cual sí, de hecho lo veo en algunas personas y yo desde mi poco conocimiento que tengo le digo bueno pará calmate no pongas todas tus energías esperando que te llamen buscá otros castings y seguir adelante no te quedes con eso porque en algunos te van a llamar es lo que pasa pero bueno eso lo aprende uno en el camino ¿no? ¿vos desde chica que vas a casting que te dedicas a la actuación o a qué edad comenzó por ahí esto de decir el amor por el teatro? yo me vine a Buenos Aires porque no soy de acá soy de Jujuy ah bueno mira no sabíamos eso algo también importante porque no es lo mismo viste el que viene de una provincia que el que nace acá que por ahí dice bueno estoy acá no me tuve que ir de mi lugar para estudiar lo que quiero bueno a veces es decisión propia otras veces es que lo que haces tiene más desarrollo en la ciudad bueno ahora me vas a contar también de eso pero claro si no yo vine de Jujuy acá y para mí fue todo nuevo y todo si lo pongo de vista como lo viví es como que me costó mucho más o sea como vos decís los que viven acá tienen más posibilidad porque tienen viven con los padres porque yo vine a los 19 años sin conocer nada a nadie viniste a estudiar digamos plenamente a estudiar actuación ya estabas decidida por eso yo quería eso pero bueno me llevó tiempo poder estudiarlo pero bueno me costó digamos pero no digamos no bajé los brazos pero este nada fue difícil pero bueno nada es como una experiencia que que está buena vivirla y también me sirvió a mí ¿me entendés? para crecer como persona en general como todo y si obvio te pasó que extrañaste vos viniste sola o viniste con alguna amiga no 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 yo vine o sea la primera vez vine con una amiga pero ella no se adaptó y se volvió y después en realidad bueno estuvimos como 3-4 meses y nos volvimos y después yo me vine sola porque bueno nada como dijiste vos acá está si querés ser actriz o lo que sea cantante cualquier cosa con el tema artístico todo está centralizado acá hay más posibilidades sí también es verdad más castings más teateros todo tal cual tal cual sí es más el abanico es más más grande digamos y te pasó de en algún momento querer volverte a Jujuy o no sé si volviste en el medio o algo voy a estar en mi familia así a fin de año siempre pero volverme del todo sí alguna que otra vez me pasó como vos decís que hablamos hace ratito del tema de la frustración sí en un momento me pasó a decir hoy bueno ya hace tanto tiempo que estoy acá y no me salía nada y entendés es como que te bajoneas un poco pero bueno nada después no me quedé y sigo en la lucha le diste para adelante digamos tal cual y bueno sí es muy diferente vivir en la ciudad ahora hace cuánto que vivís acá y ya hace como 20 años más o menos claro ya estás acostumbrada digamos mucho más acostumbrada tal cual y ahora cuáles son tus objetivos a futuro por ejemplo tanto con la actuación como bueno vos puede ser con cualquier otra cosa también que tengas ganas de indagar sí mira me gustaría aprender a cantar es algo que no estudié tomé clases de danza jazz en el centro de San Martín fui tres años aclaro no soy bailarina no bueno pero suma muchísimo a la carrera del actriz y del actor porque también conoces tu cuerpo tener manejo dominio muchas veces piden incluso actrices o actores que bailen que canten claro tengo conocimiento siempre aclaro tengo conocimiento pero no soy bailarina porque bueno al igual hacer la actuación es diferente podés estudiar a cualquier edad en cambio el baile tenés que comenzar de chiquita yo creo que o sea bueno yo soy profesora de danza justamente y para mí sí está bueno obviamente el que comienza de chico quizás te vas acostumbrando es como todo si aprendés a hablar un idioma desde pequeño después lo tenés muy arraigado pero yo creo que siempre hay tiempo o sea si vos querés ahora empezar y tenés no sé la edad que tengas podés hacerlo tanto como hobby como para indagar porque siempre te va a ayudar al ser un arte nunca por ahí tenés más limitaciones para aprender o lo que sea por cómo estás vos si te mueves físicamente o no si estás acostumbrado a elongar o no pero no tiene que ver la limitación con la edad para mí tiene que ver con uno si uno mismo se la pone pero bueno eso al margen no me quiero ir pero bueno así que ahora vos querés aprender a cantar me decís me gustaría tomar clases de canto quiero indagar por ese qué lindo bueno quien te dice y te gustaría estar en una comedia musical claro por ese tema también ah es por ahí por ahí por ahí porque de hecho no me presento en los castings de comedia musical porque justamente como decías vos te piden actuar cantar y bailar o sea son tres cosas que tenés que saber y sobre todo el baile tenés que saberlo bien y el canto más que nada y cuáles son tenés ritualcitos para el momento de ir a un casting o algo que hagas antes vos como actriz no sé llegás al casting y qué haces te agarran nervios o ya estás más acostumbrada ya lo tenés como no 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 los nervios van a estar siempre siempre de hecho en los estrenos de la obra siempre cada cada función y algo siempre estoy con el corazón que se me va a salir hasta que piso en el escenario y es como a ver no es que me relajo sino es como que me meto en el personaje y disfruto el momento pero siempre cada función es un bueno pero te te gustan son nervios lindos ¿no? los que se sienten sí obvio obvio tal cual y cómo fue el estreno de esta obra bueno ahora están todos los sábados 22 horas sextario cómo fue cuando estrenaron la obra fue hace más o menos me dijiste que están en la segunda temporada hace dos meses más o menos ¿no? un mes un mes un mes en octubre la estrenaron bueno y cómo fue ese momento de decir hoy llegó el día de salir de nuevo a escena cada vez que salís sí sí mirá ese día fue bastante intenso sobre todo para mí que llegué cinco minutos antes le pido disculpas al director que llegué cinco minutos antes porque se me complicó llegar y imagínate llegué entré me cambié a escena y eso es complejo ¿no? porque a veces hay una preparación del actor para ponerse en claro aparte todos mis compañeros estuvieron relajados todos ¿entendés? y bueno yo llegué así y entré directamente bueno ¿no te pudiste meter digamos en el personaje o te costó? no 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 la única sensación que tuve es tipo viste cuando llegás y estás tipo que se te sale el corazón acalorada así nerviosa te entiendas llegué así estuve así en escena después fui bajando un poco la ansiedad pero bueno ese fue mi debut en esta bueno un debut ahí complicado pero los debuts son complicados después uno ya lo va pasando por el cuerpo y como vos decís siempre están los nervios bonitos ahí de decir me estoy subiendo un escenario me está viendo gente para el público pero bueno es también parte del oficio ¿no? y bueno y algo que le querías decir o le querrías decir a alguna persona que esté mirándote del otro lado acá hay por ahí gente de diferentes edades entonces no sé si alguien dice me quiero dedicar a la actuación vos como actriz ¿qué consejo le darías? que estudien que estudien está bueno estudiar y aprender diferentes técnicas con diferentes profesores eso también está bueno porque o sea cada profesor tiene una técnica diferente y te marca de una forma diferente a medida que vas aprendiendo vas agarrando un poco de cada uno y está bueno y a vos ¿qué es lo que más te gusta de esta profesión? de ser actriz me gusta el personificar o sea el meterme en el personaje y hacer diferentes personajes es como una forma de no sé de canalizar me siento bien haciendo eso lo disfruto realmente porque cada personaje que hice hasta ahora es totalmente distinto me falta hacer el personaje de Mala me encanta bueno si hay algún productor viendo ya sabemos ¿no? algún director bueno dale para adelante con eso fíjate castings ¿te gustaría encarnar? ¿siempre haces de buena o algo? no hice bueno ahora es algo de ex militar hice de empleada doméstica en la obra anterior en el drama en el que estuve después en la otra era la primera que estuve era de una se trataba de una comunidad en la villa así pero por eso te digo me gusta el personaje de Mala ¿y cuál fue tu personaje favorito hasta ahora? por ejemplo me decís el que te gustaría ser ¿y cuál fue el que decís bueno me gustaría también repetir uno como este o fue con el que me sentí mejor? por ahí no identificada porque a veces el mejor personaje no es el que te sentís identificada quizás lo opuesto pero ¿cuál fue el que te gustó encarnar? de todos los que hice hasta ahora me gustó el de el de la primera obra que era que sea como te digo que te dije tropipor no se llamaba está bueno en el sentido porque era muy estaba muy en constante movimiento todo el tiempo o sea tenías que estar atenta todo el tiempo no podía perderme un segundo porque estaba atenta está bueno porque lo tuve que construir bastante me costó un poquito construir ese personaje porque era muy muy extrovertida muy que saltaba por cualquier cosa ¿viste? esas personas muy enseguida saltan quizás vos tenés un perfil diferente y eso cuesta a veces más llevarlo a cabo pero que bueno canalizar también por ser alguien diferente eso es lindo el teatro yo soy más bien tranquila entonces me costó un poquito pero bueno lo pude bueno y ahora para ir cerrando ya con la entrevista porque se nos está acabando el tiempo vamos a repetir de nuevo primero quiero que me digas las redes sociales tuyas de la obra todo pero vamos a volver a recordar que estás haciendo la obra sextario que la pueden ir a ver los sábados a las 22 horas en el teatro border la obra tiene algún instagram o algún lugar donde se puedan adquirir las entradas si las entradas las pueden comprar por alternativa teatral o en el teatro y el instagram es sectario teatro perfecto y tu instagram personal así bueno te pueden seguir bueno mi instagram es paulatcar para los que me quieran seguir y bueno que nos vengan a ver a todos está buenísima la obra se van a divertir la van a pasar bien ok y porque la tienen que ir a ver fácil así con dos palabras porque le va a dejar algunas cosas que capaz lo va a dejar pensando esa sería la palabra lo va a dejar pensando lo que pasa dentro de la obra van a quedar pensando y capaz vuelven a verla porque no sé quieren entenderlo un poco mejor porque hay cosas que los deja como medio en el aire buenísimo entonces recomendamos esta obra vamos a saludarla un fuerte aplauso para nuestra invitada paula acá con nosotros muchísimas gracias paul por compartir este mano a mano y toda tu actuación y ahora tocó el momento de despedirnos quiero agradecer a todo este equipo maravilloso que estuvieron acompañándonos nuestros columnistas en cine Tom Grosso en deportes Edelmiro Balmaceda nuestra operadora Tere del otro lado gracias a nuestro productor general Daniel Guzmán yo como productora artística y conductora Agostina Vázquez de este lado muy feliz de haber estado con ustedes en este nuevo programa también saludamos a nuestros auspiciantes Colprin, Piacenza y también Ilaw System que están en cada programa con nosotros y nosotros nos vemos el próximo jueves los dejamos con Fanny sin miedo Frente a Vos un programa diferente en producción ejecutiva Alma Tuxis producción general Daniel Guzmán comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales en conexión abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando